Las cosas no pueden estar intervenidas por el Estado o por el Gobierno, ninguna. Ni el precio de los tomates, ni el precio de los servicios que recibimos, ni el precio de la vivienda o del alquiler de ninguno de esos bienes que necesitamos para vivir. Porque automáticamente, en muy poco tiempo, rápidamente, se producen varios fenómenos. Y es escasez. Es mercado negro. Y la ruina del que se le haya ocurrido invertir en tal o cual recurso que después pone a disposición de la sociedad. No se nos puede escapar que los españoles, sobre todo el común, la media del pueblo español, invierte básicamente en su vivienda. Y después, si acaso, en un plan de pensiones o algún pequeño fondo de inversión o cuatro acciones de alguna empresa de las grandes. Pero sobre todo en su vivienda. Este gobierno de taimados, traidores, que no son ni comunistas, son élite al servicio de ese nuevo orden mundial, que es globalista, anti-humano, que se dedican ahora, básicamente atacan con esta ley, a la seguridad jurídica de la propiedad privada en España, algo tan sencillo como la vivienda, que está muy protegida por todo el derecho español históricamente, y después, tocando la propiedad, la propiedad privada. Estos pilares de nuestra sociedad, esta ley la ataca directamente. Y pone en solfa justo lo que más le interesa a este gobierno, que es, sin duda, acabar con la clase media, que es el mejor invento del siglo XX y el XXI en España. Si acabamos con la clase media, los tiranos se convierten en tiranos absolutos y todo lo demás en ovejas, ganado de toda guisa, sin ánimo de defender al ganado, que se dedican a dar leche, a dar lana, a pagar impuestos, para que ellos vivan como sátrapas persas, en palacios, aviones, etc. Como esto que vemos en Davos, que es una vergüenza, predicando la agenda, la trinca y 20, la agenda... 20 y trinca. Trinca y 20, o 20 y trinca. Pero eso sí, ellos en limusinas, con una corte de secretarios, secretarias, y todo tipo de lujos, para que nosotros seamos muy sostenibles y ellos cada vez más ricos a costa de nuestro esfuerzo. Esto es lo que está detrás de todas y cada una de estas leyes. Porque, ojo, parense ustedes a pensar qué cantidad de ley está generando este gobierno de traidores. Es increíble. Es increíble la cantidad de aspectos de nuestras vidas que están siendo radicalmente transformadas a peor. Lo que pasa es que estas cosas... Es decir, por ejemplo, una violación hoy ya se paga más barata que hace un año. Y eso ya no será noticia, porque es la ley y el imperio de la ley teóricamente tal. Entonces, todo esto está ahí. Empapándolo todo. ¿Por qué no se puede sacar un mineral raro en España? Para que lo saque quien tiene que sacarlo donde tiene las explotaciones en África. Es todo deliberado. No son tontos, son malos. Eso sí, esa malicia es a costa de nuestra vida, la de nuestros hijos y nietos y todo lo que de España nos guste desaparecerá en 20 o 30 años porque no va a quedar nada con lo que hacerla.